Acá vengo, como le gusta a Juvenal, a entregar efectividad y porcentaje cercano al 100%. ¿Por qué digo cercano al 100%? Porque queda el entrenamiento del sábado. Si estuviéramos hoy, si el partido fuera mañana, yo digo 100%. Pero el Vichy fue entrenador, jugador, igual que Juvenal, y saben que en la última práctica algo puede pasar. Ojalá que nada, pero bueno, algo puede pasar. Pero ahí usted debería decir, va a jugar tal jugador y si se lesiona va a jugar este otro. Claro. Sí. El otro. El otro. Él no juega poco, pero juega. Tiene poco ritmo, pero fue figura. Amarilla para usted. Decía por Marco Rojas que viene llegando. Tuvo momentos de esplendor. Tuvo momentos de gloria ese muchacho. ¿Estaba hablando el Kiwi? ¿Estaba diciendo que era el Kiwi? No, es como Matías Rodríguez, está retirado, pero puede volver. Puede volver. Sí. Ya. Tiene que hacer el cariño. Matías vuelve en cualquier momento. Necesito un técnico paternalista. Exacto. Ya. Pero fue hace mucho ese momento de... Ya. Verónica. Verónica. No pasamos tiempo. Una de pasión. Siempre una de pasión. O sea, no me quiero agrandar, pero hubo momentos en que los aplausos eran continuos. Todo el estadio. Sí. De pie. Parado. ¿Fue el campeón del mundo? ¿Cómo? ¿Estadio lleno o estadio vacío? Y lo hacía tan bien que lloraba. Ya. Ya. ¿Qué jugador? ¿Cómo lo añoro? Árbitro. Árbitro. Bien. Piero Maza. Piero Maza. Tica de Colo Colo en la previa de este partido y acá vamos a comenzar a ver las imágenes de lo que ha ocurrido en la semana y también vamos a revisar imágenes del arengazo porque durante esta jornada, después de más de dos años, se abrieron las puertas otra vez del Estadio Monumental para que el hincha vaya y le dé ese último aliento al equipo en la previa de este partido, de este encuentro que siempre se espera. Y ahí estamos viendo la imagen, había más de 10.000 personas en el Estadio Monumental. Eso fue pasado el mediodía. Colo Colo entrenó en una de las canchas aledañas en las que habitualmente entrenan y pasado el mediodía llegó hasta la cancha central del Monumental, donde ahí todo fue algarabía y explotó ese sector de cordillera donde estaban los fanáticos de Colo Colo esperando justamente la llegada del plantel, cuerpo técnico, staff y todos los que estaban presentes durante esta jornada en el Monumental, pero había mucha gente y ese fue el ambiente que había durante esta jornada en el Monumental. Se explicó por qué hay más de 10.000, 12.000 personas en un evento como este y en un partido de fútbol tan solo se dejan 10.000, algo que no tiene sentido. Es más, si hablamos de la distancia... La entrada era gratis. No, no, no tiene sentido por el tema del aforo. Mira, acá... Si hablamos de distancia y todos estos temas que tanto le preocupan al Ministerio de Salud con el resto de los partidos que no pueden llevar más de 10.000 espectadores, es absurdo. Mira, la autorización era para 10.000 personas, como es el aforo hoy permitido en los recintos deportivos. Sin embargo, creo, como dice el Vichy, como no era con entrada esto y era prácticamente los que llegaban, quizás hubo más gente. Pero lo que al menos yo estuve ahí y lo destaco es que no pasó nada en cuanto a la seguridad. Todo fue tranquilo, según lo que me dijeron a mí por lo menos en Colo Colo, que no hubo ningún incidente y eso es bueno. Ojo, los clubes grandes, Colo Colo, la Universidad de Chile y la Católica, ya le pidieron al Ministerio de Salud ampliar los aforos, porque muchas veces es inentendible que en un concierto, en un lugar cerrado, esté lleno. Por ejemplo, vamos al lugar que esté en el Parque O'Higgins, para no decir el nombre comercial, pero donde se hacen conciertos cerrado, está lleno todos los fines de semanas. Y en los recintos deportivos, en los estadios, solamente se pueden 10.000 personas. Y lo más extraño es que, por ejemplo, en San Carlos de Apoquindo, que la capacidad de 12.000 personas, por ahí quizás un poco más, se pueden 10.000 personas. Pero en el Monumental, que tiene capacidad para cerca de 40.000, también hay 10.000 personas. Y ahí, si es que sube la capacidad, igual va a haber separación y esto de los protocolos sanitarios. Por eso, a mí me parece que en agosto esto ya debería cambiar. Es lo que esperan, obviamente, en los clubes, pero obviamente que la pandemia es un aprendizaje y creo que los aforos en los estadios nos da a entender que quizás no es un gran foco de contagio, me parece. Sí, pero Dani, en algún momento, en el gobierno anterior, eran 60% a la foro, 75% a la foro. O sea, dependiendo de la cantidad de lugares que haya para ingresar al estadio, se hacía la foro. No, dependiendo también de las fases en las que estaba la mujer. No, no, claro. Pero te digo, si no era lo mismo el aforo de San Luis de Quillota, del estadio San Luis, digo que el estadio Monumental, que el Nacional, estadios que pueden albergar con más gente. Entonces, el hecho de cerrarle un número de 10.000 personas, un estadio que va a ser para 10.000 va a estar lleno y un estadio que va a ser para 40.000 va a estar un tercio, o sea, un cuarto. Tienen que ser un porcentaje, tienen que ser un porcentaje. Proporcional, proporcional. Entonces, son esas medidas sin sentido al Ministerio que ojalá pronto los pueda arreglar la NFP. Pero ya, no quiero ser como Marcelo Díaz y comenzar a hablar otros temas como para desviar la atención. No se vea la targente, no se vea la targente. Yo quiero acá entregar la información y lo que prepara Gustavo Quinteros para el partido de este domingo. En la práctica de ayer, este jueves, comenzaron los primeros movimientos. En un momento estuvo Pizarro en la mitad de la cancha y en otro momento estuvo Oroz. En un momento salió Pizarro y estuvo Oroz y Zavala. Hoy, finalmente, en esta práctica de fútbol, Gustavo Quintero nos sorprende con la salida de Vicente Pizarro, que no estuvo en la mitad de la cancha. Y quienes sí fueron probados y trabajaron en el equipo titular, Alexander Oroz y Cristian Zavala. Los dos. Si en algún momento se pensó que era uno de los dos, ahora los dos, sin Vicente Pizarro. Vamos a esperar a lo que pasa este sábado, pero hoy lo que trabajó Gustavo Quinteros es lo siguiente, lo que vamos a ver a continuación. Arquiero y defensa, no hay novedades. Brian Cortés va a ser el portero titular. En la defensa, lo habitual, el torto paso por la derecha, Maximiliano Falcón y Matías Saldivia. La dupla de centrales dejando por la izquierda al capitán a Gabriel Suazo. En la mitad de la cancha, acá hay una novedad. Esteban Pavés es fijo, Leonardo Gil es fijo, pero atención, Agustín Boussat retrocede algunos metros para ir a esa mitad de la cancha. Lo hizo en el partido con Guachipato, en un momento en que Gabriel Costa va a la izquierda, retroceden a Boussat para jugar con Pavés y es justamente el propio Leonardo Gil que se adelanta. Pero ahí marcamos una novedad, Boussat en el medio campo. A mí me parece que va a estar más cerca de los delanteros, por momentos cargándose a la izquierda y ahora vamos a hablar ahí con ustedes cómo se imaginan a Boussat. Y en la delantera, los tres, el fijo, Juan Martín Lucero y por la derecha, Alexander Oroz, que además cumple con los minutos sub-21. Y por la izquierda, Cristian Zavala, el autor del último gol. Eso es lo que trabajó hoy Colo Colo. Con estas novedades, eso es lo que prepara el cacique para el partido de este domingo. Un equipo muy ofensivo, Vichy, ¿te parece que considerando el momento de la U es correcto? Sí, lo voy a corregir al, según Dani Aretha del telonero, Dani... ¿Según Marcelo Díaz? Sí, como Marcelo Díaz. Yo dije que podría jugar Zavala porque, a ver, Zavala tiene algunas características que los demás delanteros por fuera no tienen. Tiene centro, ¿sí? Tiene velocidad y tiene gol. No tanto así, por ejemplo, volados, que para mí es más para jugar detrás del 9 que por la punta, por sus velocidades. Ahora, mi pregunta con Boussat va a ser, porque con Guachipat lo hizo pero por izquierda, ¿sí? Si lo hace por izquierda va a jugar Pavés, Boussat y Gil adelante o al revés. Gil se va a tirar al medio y Boussat va a jugar detrás de los delanteros. Mira, Vichy, a mí me parece y algo que pude preguntar es Pavés más centralizado y puede ser con dos interiores, con Gil y Boussat más cargado a la izquierda y quizás Gil más a la derecha. Pero Gil siempre ha jugado quizás también cargado sobre la izquierda. Pero me parece que ese puede hacer una formación... Pero Boussat nos dijo que él estaba acostumbrado a jugar de la derecha hacia la izquierda en... Sí, sí, verdad. Pero, a ver, en Vélez jugó siempre por la derecha, en Colo-Colo está jugando por la izquierda y en Defensa y Justicia, donde estuvo antes Boussat, siempre lo hizo por el sector izquierdo con Holland. Sí, lo que pasa... Sí, para mí la duda, ¿cómo se va a mover ese medio campo? Lo que pasa es que si quiere jugar con interiores y Boussat sabe ocupar... Y lo dijo, lo dijo, que se sentía... Estaba recién acostumbrándose de nuevo a jugar por la izquierda. Quizás lo más lógico que juegue Boussat si juega con interiores, ¿no? Boussat por la derecha y Gil por la izquierda. Pero bueno, habrá que esperar hasta el domingo. Al respecto, ¿te gusta Juvenal? Sí, sabes que esta formación de Colo-Colo tiene dos cualidades de bloque. Pavés más cuatro es la defensa menos batida del campeonato y Gil más cuatro, que son los otros, es la segunda delantera con 36 goles más efectiva del torneo. Entonces, lo que ubica Quinteros hoy es un equipo que sabe defenderse y un equipo que te hace daño. Me parece que, más que los nombres propios, a mí lo que me gusta de este equipo, que es un equipo que se ensambla muy bien. O sea, retrocede en todo, salvo el centro delantero, el resto de los jugadores de Colo-Colo que participan pueden hacer las dos funciones. Además, la ventaja que tiene Quinteros en este equipo es que tiene especialistas. O sea, puede cambiar de nombres, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Salvo con Costa que, cuando lo hace por izquierda, no es un desbordador, pero sí un jugador que hace diagonales. Y yo creo que si Colo-Colo, con este equipo, se llega a recoger hasta medio campo y te salen velocidades, te puede hacer mucho daño. Porque la velocidad que va a tener por las puntas va a ser mucha. Pregunta para el Vichy, que quizás nos puede guiar en esto. Yo tengo la duda. Con este medio campo, con Gil y Bouzat, que creo que Pavé siempre va a estar más retrasado, pero con Gil y Bouzat, ¿quién irá a ser el que vaya a presionar junto a Lucero? Porque Colo-Colo presiona justamente con Gil y Lucero muy adelantado. Va a ser Bouzat. ¿Está bien dicho ahí? Bouzat. No, porque yo tenía un compañero, un querido amigo mío, Bouzat, por eso digo Bouzat, pero es Bouzat, es Bouzat. ¿No será Bouzat? Yo creo que va a ser él. A ver, me imagino, yo no lo conozco tanto, ¿no? Ha jugado muy poco en Colo-Colo y la verdad que yo en Vélez no lo he visto mucho, tampoco en defensa de justicia. Pero me da la sensación que es un jugador adaptable, pero que carece de la marca que puede llegar a tener Gil o Pavés. Entonces me imagino que el jugador que va a hacer esa función que hacía un poco Gil con Lucero lo va a hacer él. Me parece que también los dos saleros, tanto Oroz como Zavala, se va a tener un poquito atrás. Ahora, puede ser perfectamente los dos interiores, viendo que la U tan solo juega con dos volantes más centralizados, buscar ejercer esa presión con Bouzat y con el mismo Gil. Sí, yo creo que se van a ir rotando también. Me parece que no cambiaría nada. Y veo más a Gil de interior derecho por el hecho de que busca mucho protagonismo a la espalda del lateral con Oroz. Y al ser zurdo, Gil le acomoda mucho más el pase en diagonal a la espalda del lateral izquierdo. Yo creo que por ahí podría ir quizás esta rotación del triángulo. Me llama la atención porque Quinteros, incluso lo dijo hoy, Dani, que no es mucho de cambiar el sistema, la formación, a menos de que tenga ausencia. Pero dentro de él no me parecería una malidad. La ausencia de costa tiene para el domingo. Claro, claro. ¿Sabes qué es otra diferencia? Perdón, otra diferencia, o sea, no diferencia, sino que otro punto a favor de Colo Colo es la estatura, las pelotas que tenía. Tiene un muy buen ejecutador con Gil y tiene buenos receptores. Son tipos que van bien al cabezazo y por ahí también es otro elemento diferenciador que se puede encontrar. Y me parece que también Colo Colo va a buscar mano a mano constante a la defensa de la Universidad de Chile. Porque te va a atacar Oroz por la derecha, que seguramente va a buscar el duelo con Morales. Va a jugar Lucero y creo, como dice el Viche, a mí también me parece que va a jugar Bouzat más adelantado y ahí van a buscar a los dos centrales, a los dos Tapia, que por el momento serían los que están jugando. Y Zavala va a buscar el duelo por la derecha con Navarrete, que es hasta el momento el que también estaría jugando. Entonces creo que Colo Colo va a intentar pillar mano a mano a la defensa de la Universidad de Chile y en ese mano a mano también va a llegar desde atrás Leonardo Gil. Pero es algo de lo que va preparando justamente Colo Colo. Para cerrar, dos informaciones. Marcos Volados, está bien, venía con algunas molestias físicas, pero está bien, va a ir citado según la información que tengo. Y ojo con Marcos Rojas, que no le sorprenda que no aparezca porque ha venido nuevamente trabajando diferenciado porque tiene una molestia. Me comentaban que es en la planta del pie, pero que no ha podido trabajar de manera normal. Quizás va citado para que vea el contexto de partido, pero no sé si a la banca o entre en la lista de los 18.